La Número 8 Ingresa la Número 8, Tática y Estrategia, monta Jaime Marrú Se prepara la Número 9 Carlos Castana es una hija de ahora o nunca ensalpicada de Tarapacá Criador y propietario del criadero Tarapacá, pese de los Pegasos en Tupaco, Bolívar Jaime Marrú es su contador El movimiento de la Número 8, Tática y Estrategia 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 La Número 9, Tática y Estrategia La Número 9, Tática y Estrategia